Desde el barrio Prados de Argelia, ubicado en la comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja, la comunidad se encuentra denunciando las constantes intermitencias en el servicio de energía eléctrica. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Welser Araujo, hace un llamado a la empresa electrificadora de Santander, ESA, para que intervenga de manera inmediata y soluciona los problemas que afectan a la zona. El motivo de esta solicitud, de esta denuncia que se hace ante la empresa electrificadora de Santander, ESA, de Barranca Bermeja, es que queremos que nos haga una intervención lo más urgente posible en la zona, porque ya se está presentando cortes de energía constantes en la urbanización, donde está afectando toda la parte del alumbrado público. Dentro de las viviendas, los aparatos eléctricos de todo el sector. Hoy, como ejemplo, durante toda la madrugada hubo muchos cortes de energía permanentes, lo cual afectó a dichos materiales. La solicitud de intervención se realiza debido a los recurrentes cortes de energía que afectan tanto al alumbrado público como a los hogares de la urbanización. Durante las madrugadas se ha presentado numerosos cortes de energía que han perjudicado a los electrodomésticos y el normal desarrollo de las actividades diarias. A pesar de haber presentado un derecho de petición desde octubre del año pasado, la respuesta de la empresa no ha sido satisfactoria y los problemas persisten. Desde el año pasado hemos realizado un derecho de petición ante la ESA, desde octubre del año pasado, como respuesta donde ellos han manifestado que los daños han sido corregidos, pero realmente esto no ha sucedido. Queremos que nos hagan una intervención lo más urgente posible para poder solucionar los daños. La comunidad de Prados de Argelia exige intervención técnica urgente por parte de la empresa electrificadora. La empresa electrificadora argumenta que es necesario que una cuadrilla especializada evalúe y solucione de manera definitiva las causas de estos cortes de energía permanentes. No ustedes, porque esta mañana a mí se me dio por llamarlos y poner la denuncia, porque ya no vemos otra forma de buscarle salida a todo esto. La Junta de Acción Comunal espera que la empresa electrificadora atienda de manera pronta y efectiva esta denuncia. Asimismo solicitan una respuesta y una solución concreta por parte de la electrificadora de Santander.